Hola, qué gusto acompañarlos en una nueva edición de la Dirección Informa, programa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde es visible la gestión institucional adelantada por el Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz. Y en esa oportunidad los saludo desde el segundo piso del bloque de aulas, desde donde les doy la bienvenida. Inicio esta entrega informativa comentándoles que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se encuentra a la espera por parte de consejeros del CNA, buscando evidenciar el cumplimiento de condiciones de calidad que permitan comenzar el proceso de autoavaluación con fines de acreditación institucional. A través de la Oficina de Autoavaluación y Acreditación Institucional, se vienen desarrollando una serie de actividades con las decanaturas y líderes de procesos de las dependencias. ¿Cuál es el propósito? Abordar los temas esenciales para atender la visita de apreciación de condiciones iniciales programadas para el día 17 y 18 de octubre del año en curso. El objetivo, la acreditación institucional de alta calidad. De esta manera, la institución se está preparando para recibir a los consejeros del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, quienes son responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones iniciales, tales como se establece en el Acuerdo 02 del año 2020. Esta visita se llevará a cabo después de ser presentado el informe de condiciones iniciales para autoevaluación con fines de acreditación institucional que se hizo el 4 de noviembre del año 2022. Durante la visita, los consejeros del CNA tendrán la oportunidad de conocer el contexto institucional, verificar cada condición y de esta manera asegurarse que la institución cumple con los requisitos necesarios para iniciar un proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. Sin duda, estos esfuerzos reflejan el compromiso de la institución en fortalecer sus procesos académicos, administrativos y financieros en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, con el objetivo de promover la autorregulación y la mejora continua. Con la finalidad de garantizar su eficiencia y la calidad de los procesos académicos y administrativos, nuestra institución se encuentra adelantando el programa de auditorías internas. Nuestra alma mater actualmente lleva a cabo el programa de auditorías internas que año tras año venimos haciendo. Una estrategia que tiene como objetivo evaluar y verificar los procesos institucionales en el marco del sistema del control interno y el sistema de gestión de la calidad. Estas auditorías se centran en la revisión de varios criterios, incluyendo el modelo estándar de control interno MESI 2014, la norma NTSGP 1000-2009 y la norma técnica ISO 9001, así como los requisitos legales e institucionales que permiten el desarrollo de las actividades de cada proceso para el cumplimiento de los objetivos de la universidad. Para el año 2023 se ha programado la realización de 18 auditorías internas, cuales incluyen los 14 procesos institucionales y las 4 facultades que se evalúan de forma independiente, por ser parte de la estructura de toda nuestra universidad. A través de esta estrategia, el proceso de control interno con la evaluación objetiva genera un valor agregado que a través de los informes permite la creación de planes de mejoramiento, retroalimentar toda la actividad buscando siempre un servicio cada vez más eficiente y por supuesto una actividad académica mucho más pertinente. Dando cumplimiento a su filosofía institucional, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña continúa entregando profesionales competentes a la sociedad. Es así como a la fecha se tiene registro de 16.000 egresados que se encuentran vinculados en las diferentes áreas y mercados laborales, dejando por supuesto en alto el nombre de nuestra institución. La Universidad Francisco de Paula Santander continúa constituyéndose como la puerta de oportunidades para nuestros jóvenes en el Catatumbo, pero también para otras regiones del país, pues recordemos que contamos con estudiantes provenientes de 31 departamentos de Colombia. Así, de esta manera, permeamos las necesidades que demanda el mercado laboral y la sociedad a través de nuestros egresados, nuestra carta de presentación en las diferentes empresas y organizaciones del país e incluso fuera de él. Recientemente se efectuó una ceremonia de graduación donde nuestra universidad fue pilar fundamental para la construcción de proyectos de vida de 310 nuevos profesionales y también la de sus familias. Y de esta manera llegamos al final de la presente edición de la Dirección Informa. Recuerden mantenerse enterados de todo el acontecer institucional y los diferentes eventos y convocatorios realizados por nuestra alma mater a través de nuestras redes sociales y por supuesto consultando nuestro portal institucional www.ufpso.edu.co ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias!